¿Salgo? Hola, soy Marta Su y esto es lo nuevo de la escena independiente La gira Sabatina 3 llega a Quito este 5 de marzo en El Matiz Dictador, Kid Noy, Ludovico Rock, Now Wow y El Ladrillo de Cristal ¿Se acuerdan de la gira Modo Hormiga con surfistas y la tri? Este 4, 5 y 6 de marzo nos vamos de road trip con ellos Vamos a documentar todo en tiempo real, fotos, videos, en Quito, Guayaquil y Cuenca Así que filas ¿Vieron que salió Elia en KXP? Le hicimos una entrevista que está colgada en Radio Cocoa Así que chequenla, tiene todos los detalles Mi futuro esposo Erlen Hoy tocó en Guayaquil la semana pasada y Lagar Robles escribió una reseña muy completa sobre el concierto y toda la experiencia ¿Ya tienen su entrada para El Carpazo? Sí Escribí una nota sobre los 21 datos curiosos del Carpazo y todos son razones para ir Este lunes, la moto El lunes sale la sesión que grabamos con Caloncho en su paso por Quito ¿Han escuchado del Punca Fest? ¿No? Es un festival de música y artes visuales y escénicas que se va a dar en Guayaquil Dura tres días, es el 24, 25 y 26 de junio en el Palacio de Cristal de Guayaquil Van a tocar dos bandas internacionales, cuatro nacionales y además está abierta la convocatoria para artistas y para bandas que quieran participar en el festival Así que si tienes tu banda o quieres exponer tu arte entra a funcafest.org, chequea los requisitos y inscríbete Y eso fue todo por hoy en este Lo Nuevo Asomarán para una selfie, no serán sobrados Hola, no desconozco Chau